El embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan, es acusado por el partido oficialista de entrometerse en los asuntos internos de Nicaragua. Las actuaciones del señor embajador de Estados Unidos, señor Sullivan, recordándole que no debilirse en asuntos internos, porque así van a costumbre de los embajadores. Sullivan llegó a Nicaragua en octubre de 2018, durante las protestas sociales que sumergieron al país en su peor crisis de los últimos 30 años. En una carta pública, en medios oficialistas, la Cancillería nicaragüense califica al diplomático de injerencista. Exigimos al señor Sullivan que cese sus ataques encubiertos, sus hipócritas salutaciones, disfrazados de una cortesía diplomática que abandonó hace tiempo, y que más bien ha sido y es ejemplo de la continua, perversa, detestable injerencia invasora de los Estados Unidos en nuestra Nicaragua. Un portavoz del Departamento de Estado defendió al embajador Kevin Sullivan y negó que Estados Unidos busque desestabilizar Nicaragua. Rechazamos la idea de que el embajador de Estados Unidos se esté inmiscuyendo en los asuntos internos de Nicaragua. Las relaciones entre Managua y Washington han estado marcadas en los últimos tres años por las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a más de 30 funcionarios nicaragüenses, acusados de supuestas violaciones a derechos humanos, fraudes electorales y lavado de dinero. Donaldo Hernández, Voce América, Managua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!